La única razón por la que sigues con vida es que tu estupidez me parece un poco divertida Pues gracias, pero tu maldad me parece sumamente molesta Hace muchísimo tiempo un triste amuleto salía a gritar Necesito gente, deseo a la gente, una maldición pareciera ocultar Te ves sin ganas de seguir aquí porque me quieres abandonar